¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es otra forma de llegar ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón ¡Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución! Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición! Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada canción Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón 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 Y se me hace cargar todo este equipaje Se hace durar la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Qué difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada La salida y la llegada Que el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón La salida y la llegada 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 La salida y la llegada